El verano no es sólo sinónimo de vacaciones para nuestro establecimiento, ya que los directivos y profesores de la comuna del Icantem asistieron a la cuarta jornada Liderando Líderes, que realizó la Fundación Educacional Arauco en el mes de enero. Tres días en donde los profesionales de la educación se capacitaron en prácticas de gestión y liderazgo escolar. Hemos trabajado desde Fundación Arauco estos tres días aquí en el Icantem, tanto con profesores como equipos directivos. Bueno, lo que buscamos es fortalecer a los equipos directivos, que a pesar que antes existían la persona encargada del PIE, la persona encargada de la ley CEP, se han ido conformando como equipo. Entonces, al conformarse como equipo, trabajar para organizarse y gestionar, en este caso para el año 2015 y 2016, el currículum en las escuelas, de manera de que sus alumnos puedan lograr mejores aprendizajes. Los profesores también fueron beneficiados al presenciar una conferencia sobre gestión curricular, en donde se mostró el exitoso modelo educativo del Colegio de Constitución. Dicha conferencia la dictó la directora del establecimiento, la profesora Gertrudis Díaz Opaso, y la jefe de UTP, Carmen Núñez Avendaño, quienes contaron las claves del trabajo en equipo entre directivos, profesores, alumnos y apoderados, para lograr excelentes resultados en educación. Bueno, yo estimo que son muy enriquecedores porque nos permite, en primer lugar, estar constantemente capacitándonos y poniéndonos al día de todos estos cambios que últimamente han estado siendo muy importantes para la educación chilena. Solamente tenemos que prepararnos bien, ocupar bien los tiempos y tener claro cuáles son los énfasis donde debemos nosotros, como educadores, estar constantemente preparándonos. La Fundación Educacional Arauco tiene como eje principal fortalecer las prácticas de gestión y liderazgo escolar. De los equipos directivos de las escuelas del ICANTEM, también motivar y entregar a los profesores las herramientas necesarias, todo esto para comprender que el trabajo en equipo entre alumnos, apoderados y funcionarios de la educación es primordial para obtener resultados positivos en la enseñanza de los niños y jóvenes. Ya nosotros en este momento estamos trabajando prácticas bien concretas que tienen que ver con cómo poder tener mejores planificaciones, cómo poder acompañar mejor la enseñanza de los profesores, cómo poder hacer evaluaciones que sirvan para aprender, evaluaciones que no solamente sirvan para ponerle una nota a los alumnos, sino para que los alumnos sepan cuáles son los errores que ellos tienen, que ellos sepan cuáles son los procesos de aprendizaje, cómo pueden mejorar y ellos también se vayan comprometiendo activamente con su aprendizaje. Voy a cocinar un postre, le pondré manzanas de felicidad.